En esta ocasión os vamos a enseñar a realizar una lámpara o un flexo muy personal, cuya estructura la haremos con listones de madera. Además os daremos unas nociones básicas de electricidad para montar una luminaria. Para la base y la estructura de la lámpara vamos a utilizar dos listones de madera de pino que podéis adquirir en vuestra tienda de bricolaje. Los hay de distintas secciones, utilizar el que más os convenga. Bien, prepararemos todas las piezas y luego las uniremos entre sí utilizando estos tornillos, son tornillos de cabeza de champiñón, a los cuales les pondremos también una arandela y una palomilla, que es esta que tengo aquí. El resultado lo tenemos aquí. Bien, uniremos toda la estructura y luego vamos con la instalación eléctrica, que es muy fácil, os lo hemos enseñado aquí en Bricomanía más de una vez. Consiste en un portalámparas para la bombilla, una bombilla de LED, un interruptor para cortar la corriente y un enchufe. Y luego podéis utilizar distintos cables. Aquí tengo una pequeña variedad, desde el cable más moderno, que es este cable transparente, podemos utilizar uno de plancha, que está forrado con tela para, en este caso, imitar las lámparas antiguas, y este que vamos a utilizar nosotros, de dos hilos. Un hilo, dos hilos y también imitando los cables antiguos. Y luego en cuanto a tulipas, pues hay una gran variedad. Si queréis que el efecto sea clásico, moderno o en combinación con la decoración que tenéis en mi habitación. Y aquí os he traído unas cuantas, para que veáis que hay una gran variedad. Marcamos y cortamos los listones de madera que necesitamos para crear la estructura de nuestra lámpara. A continuación, hacemos los agujeros de fijación, empleando el taladro y una broca para madera del mismo diámetro que los tornillos que vamos a usar. Después de lijar bien la superficie de madera, retiramos el polvo producido y aplicamos un barniz para muebles con la ayuda de un rodillo de pelo corto. Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante, montamos la estructura de madera, uniendo las piezas entre sí con unos tornillos de cabeza de champiñón de diferentes medidas, unas arandelas y unas tuercas de mariposa. Aplicamos cola de carpintero en la base y fijamos los listones de apoyo. Luego incorporamos la clavija macho en el cable eléctrico y colocamos este último en la estructura. Ponemos el portalámparas, añadimos la tulipa y enroscamos la bombilla. Por último, enchufamos la lámpara y comprobamos que ésta se enciende y se apaga correctamente. Gracias a esta sencilla lámpara articulada, podremos dirigir la luz al punto deseado de una forma muy cómoda. Ya habéis visto, un sencillo trabajo de carpintería y electricidad con un resultado excepcional. ¡Atreveos!